Amor es que sin amor es la paz y con la fomentana Amor es que sin amor es la paz y con la fomentana Amén Ahí tiene una caza Ahí tiene una caza Amén La ropa la reina, cuanta su historia pasada Quería tan desgraciada De carne yo se me guste, por el guapo la reina Usted, 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 usted la manda a poner Que si la pones, la pones y con la fomentana Si la pones, la pones y con la pones también Sabiendo que va a llover Amén Él 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 ¡Ay, lai, 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 lai! ¡Ay, lai, lai, lai! ¡El cielo de Reg haft Navidad! ¡El árbol, el árbol que nos pide la de mañana! Los ríos de la oscuridad Los mata en la oscuridad El río que yo más quiero No se quiere vivir No se quiere vivir No se quiere vivir Escucha que te mueres Teneré maquillado el brazo Va a salir un brazo chico Que te muoci y me de la salud Que te muero el brazo La, 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 la La, la, la 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 La, 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 la la El hombre del pecado De nada más No, siempre dicen, cuando se juntan Claro, mal necesario Cuando se juntan tres mujeres, pelan a los hombres, ¿no es cierto? No, para nada ¿Vos han de pelar a las mujeres? Claro, de nosotros mismos en el fondo De las mujeres Te subes gracias, como supone Claro, son ese mal menú que te sirva de algo lo que estamos conversando ¿sabes lo que estamos conversando en este momento? no me interesa porque aquí manda calzoncillo en esta casa en esta casa manda calzoncillo no, no, mira, tú tienes que saber claro, lo que estamos conversando en este momento nosotros es que no solamente es la persona expresarle que tú la quieres tú tienes que decir de vez en cuando, mira, mamá, te quiero papá, yo te quiero mujercita mía linda, te quiero ¿entiendes? sí, no pero decirlo con palabras pero no así, con expresiones, con hechos pero decirlo el cariño se siente es como cuando no les agarra eso y yo quiero profe claro a mi igual con los amigos se saludan cuando se ven de beso y una vez a un amigo que recién conocía a mí, que era un amigo de trabajo encontró, comentó a otra persona cuando a mí no lo conoció le cayó, le cayó súper bien que lo encontró como de cola esa cosa, una cosa rara claro y no, pues, el cariño así claro es que ahí es donde está la maldad de la persona porque no concede, no concede que hay una amistad tan sana entre dos personas ya sea hombre o mujer pero no es solo maldad es que ayer o antes de ayer estaba haciendo un reportaje en el cual decían que los hombres últimamente son más cariñosos porque estamos en una etapa de transición porque venimos de una sociedad que era totalmente machista donde el hombre era el don y señor a una sociedad distinta donde los roles son compartidos claro, eso es lo que yo siempre discuto con mi marido mira, nosotros somos una pareja mayor ¿no es cierto? ya mi marido, ¿sabes lo que dice? cuando veo un hombre con una guagua en los brazos macabeo mandungueo y dice, dice o sea, que se le escondea dice, oye, va a ser esto, es tonto la mujer ahora anda así y dice, así la mujer dice los tontos con la guagua en los brazos limpiándoles fotos a la guagua claro, claro y ella, como una señorita dice, ah, como una y yo le digo viejo manchista, le digo yo lo reto, le digo viejo manchista, le digo claro, porque tú fuiste así porque nunca ayudaste a criar un hijo no supiste y no supiste lo que te perdiste porque es algo lindo es algo lindo es lo más lindo estoy grabando oye, es algo lindo criar un hijo pero criarlos juntos los dos porque el hombre siempre antiguamente le dejó todo eso a la mujer porque a este sistema llegaba el machismo entonces él sí por tomar un hijo en sus brazos y salir con una guagua en la calle escucha, que iba a decir el vecino ah, no, yo no oye, ¿por qué no llevas el niño que vaya a ir a comprar? ¿por qué no llevas el niño? no, está ahí loca ¿qué va a decir mi vecino? ah, que yo soy un que lo manda, claro que lo manda la mujer ¿cierto? entonces un macadeo macadeo, según ellos pero no pero qué lindo, le digo yo yo, ¿sabes? yo le digo a mi marido siempre yo me quedo con la juventud actual ahora, ahora como son los hombres ahora porque hay muchos hombres no, ahora el hombre ayuda mucho yo lo veo esto mira, yo yo antes yo cuando perdóname ese viejito ahí tranquilo que no ven ahora ¿sabes cómo era? cuando estábamos recién casados ¿verdad? yo trabajaba me sacaba la mujer y trabajaba yo salía a las 7 del trabajo yo según él yo salía a las 7 del trabajo tenía que tomar 3 micros para llegar a mi casa 3 micros y tenía que estar antes las 8 antes las 8 tenía que pasar a comprar para cocinar y todo y tenía que tener a las 8 y cuarto la comida y ¿sabes con qué cocina? oye oye yo no tenía pañales desechables en esos años ya perdóname perdóname yo no tenía pañales desechables yo no tenía yo no tenía cocina gaf oye no yo era tan pobre que ¿sabes cómo cocinaba? yo no me dejo eso cocinaba como un bracerito con carbón con carbón tenía que llegar a aprender el carbón y si el carbón salía mojado olvídate me podían dar las 12 en la noche soplando el carbón mientras mi marido estaba ahí en la cama tirado con un panchal echado para atrás el pela y escuchando música y alcalamenta de él ¿verdad? mientras yo pelando el ajo ¿cierto? esa fue mi vida ¿y esas generaciones de mujeres como sacrificar en ese sentido han hecho cambios en ese sentido? no, pero su hijo los educó de 8 maneras también yo los eduqué de 8 entonces ya hay una generación que ya vive en el cambio ¿saben la enseñanza que yo le di? oye, ¿saben la enseñanza que yo le di? yo le dije la mujer es una compañera no es una esclava no es una esclava ni es un objeto es una compañera ella va a estar siempre contigo ella se formó la mujer y el hombre para juntarse dos personas y acompañarse para compartir diversas vidas para compartir todo no, para que el otro se aproque de la vida de la mujer ¿cierto? sí hasta donde de la mujer para explicar las verdades hasta donde de la mujer de la historia si historia no solo de la mujer Compañeros de música, tomando el pecho a las bolitas de canciones Y a otras canciones quisiera brindar Que el disco de otro amor se debe usar para seguir La canción de este marco fue hombres y jóvenes Hombres y solamente, hombres sobrepiertas Hombres y solamente, hombres sobrepiertas Que el caballo, que el caballo ¡Gracias!